En el marco del convenio de cooperación firmado entre la Corte Suprema de Justicia y la Unesco a fin de desarrollar acciones conjuntas para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades en temas de libertad de expresión, transparencia y acceso a la información pública, Hilarme Canela, responsable regional de la Unesco, mencionó que el caso del asesinato del periodista Pablo Medina es uno de los pocos casos resueltos a nivel mundial. Este es un caso que es un caso excepcional en el sentido positivo. Desafortunadamente de todos los casos de periodistas asesinados en el mundo condenados por la directora general de Unesco, en solo 1,6% de los casos hay solución con la investigación y la identificación de los autores intelectuales de los asesinatos. O sea, cada 10 asesinatos de periodistas hay más de 9 que no hay solución para el caso. Este es un caso que se solucionó en términos de la investigación, en contra del autor material, entiendo que está el proceso de extracción. Entonces, de alguna manera en este caso, sí el Estado paraguayo no solo investigó, como informó a la Unesco los procedimientos que está adoptando ahora. Sostuvo que esto no significa que no se tenga que seguir trabajando en materia de promoción y prevención de libertad de expresión que elimine la violencia en contra de periodistas a nivel país y regional. Con relación a la compra de medios de comunicación por parte de allegados al presidente de la República, explicó que es un tema difícil, ya que en toda América Latina existen altos niveles de concentración de propiedad de los medios. Nuestra sugerencia es que los órganos reguladores de la región y otros poderes, incluyendo el Poder Judicial, comprendan con más profundidad cuáles son los estándares internacionales en materia de concentración de medios y de la regulación de la concentración. Entonces, exactamente parte de este convenio con esta Corte y con las otras Cortes de la región es para que uno de los temas a discutir con magistrados y magistradas es cuáles son los estándares internacionales en materia de libertad de expresión que tienen que ver con la desconcentración de la propiedad de los medios. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos.